Samael hay la creencia de todos a que es un Samael no hay tan realmente Yo Soy Samael Ustedes habrán oído, leído en Cábala que se habla de Samael que se le pinta como el regente del planeta Pártiz o un ángel, un ángel, un ángel o sea, como quieran llamarlo Bueno, la cruda realidad de los Hechos es que Yo Soy Samael y lo digo con toda la raqueza que soy y si me toquen, tocaría el paredón de fusilamiento por decir que soy Inglaterra con mucho gusto pero tengo el valor de decirlo de manera que no me cuento ningún ser humano ¿Por qué te dicen que algo que no se podía? Sencillamente, en la meseta central de la Samael cuando comenzó la raza Áriga existir sobre la Paz de la Tierra entonces, cometí el error del Conde Saint-Lonline yo tenía un cuerpo inmortal un cuerpo legúr es decir, de legúr y ofrendirse la legúr a través de 10 años que no sea dentro del Océano Paz porque conocí el Atlántida y viví con el mismo cuerpo legúr vivo y vivía la Atlántida y acompañé el Manuva y Balbata en su Éxodo entonces, huímos de la Atlántida con el pueblo selecto rumbo a la meseta central de la Samael pero yo conservaba el mismo cuerpo desafortunadamente, repito, cometí un error en el antiguo continente de Archa fue en Asia menos Himalarias allí habían distintos reinos y yo vivía en uno de esos reinos junto con todos aquellos que habían logrado salvarse de la Catástrofe Atlántida se me había prohibido tomar mi esposa porque a los hijos de Dios les estaba prohibido tener mujer y ya no la necesitaban pero yo no obedecí que la Corazonada ya está falle por ese lado entonces tome mi esposa como resultado mi Madre Divina Kundalini me llamó a una caverna profunda me mostró la suerte que me aguardaría mi lluvia, el aire lodo, enfermedades, miseria le di como judío de raíz de todos los pueblos de la Tierra le pedí perdón le prometí que ya dejaría a aquella mujer aunque la amaba la dejaría con mucho gusto para ser fiel pero no valió ya le pedí la paz después de meterla en su amor como dicen después de un ojo afuera no hay Santa Lucía que valga no hay Santa Lucía que valga conclusión ya han caído pues me quitaron aquel cuerpo espléndido de la memoria inmortal y que de eso ha perdido la rueda de nacimientos y de muertes como cualquier hijo de mi cielo como cualquiera por eso pinta mi real ser interior que es ciertamente la monada progregerente del planeta Marte en cuanto a mí fue su bodhisattva pero como me había convertido en bodhisattva caído en un verdad había resucitado todos los yoes en mí pues me había convertido en un verdadero diablo andaba muy mal de cara a caída en esta existencia comprendí la necesidad de eliminar todos los agregados ciclos y de revisar la gran obra y de volver al Padre de manera que estoy hablándoles a ustedes por el corazón y en la mano soy Shamael aún peor es el nombre del mundo como bodhisattva Shamael es el nombre del muchísimo interior de mi mortalidad estoy consciente del amanecer de la vida yo asistí a la aurora estoy aquí con la humanidad desde que lo rayaba la aurora desde que el corazón del sistema solar comenzó a palpitar después de la noche profunda del gran salario y viene aquí porque aquí me encontró mi Dios interior profundo Padre que esté en secreto con el propósito de servir a la humanidad y creo que estoy sufriendo estoy trabajando por la humanidad permanecido en cuantos siglos he caído con pero gracias a Dios ya me levanté del lodo de mi piel y estoy dedicado a hacer la gran obra del Padre así pues yo digo lo que he experimentado estoy metido entre este cuerpo para ayudar a la humanidad pero el nombre de la verdad en vivo soy y la de Cáceres Samael si la gente no cree no importa si se ríe no importa si se ríe no importa yo cumplo con decir lo que soy cuando se me pregunta sin importar si cree si no cree si se ríe si se ríe sin duda ¡ay! a mí no creo que me toquen decir lo que soy cuando se me interroja y enseñar la doctrina a la que he venido a la que he venido a la por orden del Padre de mi Padre es que es todo a ver... ¿cuánto tiempo nos falta? estoy hablando en años convencionales para el próximo gran cambio y la Carta Próxima Carta que estaba tan pegada ¿qué es lo que han dicho las Sagradas? que el día ni la hora nadie la sabe ni a un enemigo ni los ángeles sino el Padre solo el Padre la sabe así se dice una cosa que el Evangelio de Mateo no se equivocan Mateo según la Ciencia habla claro cuando vienes a Jerusalén es reuniada de Ejército cuando vienes por donde quiera tu voz y al ir de guerra en fin pinta toda la cosa que está sucediendo ahora porque la hora se hace de manera que entonces ya Jerusalén está reuniada de Ejército hambres y pestilencias por donde llegan terremotos de toda especie es pescada entonces los tiempos del vino a llegar considero que antes de poco es la Catastrophe ahora el mundo Oye Isisquer ¿hay alguna relación entre nuestro medio de vida y el plan de probar la realización con el objeto de lograr la Iniciación tan normales? Pues sí precisamente un día esos tantos platicaba con mi madre y me decía ella ya todo está perdido el mal del mundo está grande que ya llegó hasta el cielo y de Babilonia la grande la madre de todas las fornicaciones de la Tierra no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido entonces yo ando asombrado le dije bueno entonces madre mía estamos metidos ante un callejón sin salida ¿quieres hacer un negocio conmigo? fueron las palabras de él ¿sí? ¿quién va a ser? bueno tú abres el callejón sin salida y yo nos mato está hablando en ese idioma la madre de manera que ya no hay que ver pero hay otra cosa más estamos abriendo el callejón sin salida y está tanto la madre cósmica se elimina están los terremotos están las catástrofes todo hablando por último vendráles la gran catástrofes estamos abriendo el callejón sin salida si ustedes lo aprovechan pues bienvenidos en buena hora si no lo aprovechan ¡ah! ya ustedes yo cumplo con abrirlo ¿con qué lo estamos abriendo? pues con la enseñanza